Todo listo entonces para que se dé inicio a este encuentro tan importante convocado por el Ejecutivo y que va a motivar una serie de reuniones entre los distintos gobiernos regionales para analizar la situación de distintos proyectos, tanto en materia de construcción, vivienda y saneamiento, tanto transportes y comunicaciones, agricultura, también analizar la situación de los programas sociales en distintas zonas del país y poder echar a andar proyectos agilizándolos para que pueda motivar esto, contribuir a la reactivación de la economía y también contribuir al desarrollo social, que es uno de los temas que más preocupa al gobierno que preside el presidente Martín Vizcarra. Vamos a escuchar ya las palabras iniciales del presidente del Consejo de Ministros. Escuchemos. Martín Vizcarra, señor presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, colegas presidentes regionales, es sin duda una enorme satisfacción tenerlos presentes en esta primera reunión global, porque ya hemos venido teniendo reuniones casuales que luego se han ido formando formales por cada una de las reuniones que hemos tenido. y en esta oportunidad lo que estamos haciendo nada más es adelantar el gore que ustedes tenían ya planificado realizar. Y el adelanto es, lógicamente, por las circunstancias que se han dado y obviamente plantearnos algunas cosas muy concretas para el tema de esta etapa que falta, y es una etapa final, en el caso de ustedes, a el 31 de diciembre de este año. Y uno de los elementos centrales que tenemos y que hemos ido ya trabajando con el presidente es el tema de la continuidad de la inversión en los proyectos que ustedes tienen en curso y que eso, en algunos casos, ha causado algunos problemas relacionados a compromisos con proveedores y también, obviamente, toda paralización aumenta los costos de los proyectos. La idea, en este caso, es darle la más alta prioridad a los proyectos en ejecución, a los proyectos que hay que culminar. Faltan pequeños recursos, en algunos casos, en algunos casos, otros temas administrativos. Pero la idea es que trabajando juntos, como tiene que ser desde el gobierno local, regional y nacional, podamos ayudarlos de una manera concreta. Lo segundo es que hay que entender que en estos momentos estamos en una situación de bajar los gastos corrientes un poco para que podamos nosotros elevar los niveles de inversión. Es una ecuación muy sencilla. Estamos en una situación económica que necesitamos volverla a levantar y, obviamente, vamos a ayudar a recortar algunos gastos innecesarios que hay o no productivos que siempre se presentan en algunos presupuestos, como excesos de viaje, excesos de consultoría, etc. Pero que no son ajustes que hay que temer, porque no va a parar la maquinaria. Lo central es que vamos a seguir respetando los presupuestos que existen, pero vamos a darle mayor velocidad a la inversión. Y en eso estamos trabajando intensamente, día y noche, feriado incluso, para poder recuperar los cronogramas de inversión de ustedes. En el área de la reconstrucción, que es un reto para todos nosotros, vamos a generar todo un rediseño que implica darle velocidad a la inversión con eficiencia y con transparencia. O sea, la velocidad no implica perder la eficiencia de la aplicación y mucho menos la transparencia. Por eso es que estamos conversando con todos los actores que tenemos que ver en esta enorme tarea. De tal manera que hay muchas cosas que hay que trabajar. Parece complejo, pero justamente porque es complejo, tenemos que ver las cosas bien organizadas y con sentido común. Y vamos a pedir a través de nuestro presidente que ustedes nos ayuden a gerenciar todo el país, porque desde acá no somos suficientes si es que no tenemos el concurso de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Y vamos a tratar de ordenar rápidamente en lo que es posible la duplicación que hay de funciones en los propios territorios, tanto con los sectores como con los gobiernos regionales, que son costos innecesarios, tener una duplicidad de funciones, de funcionarios que traban las tareas. Entonces, es la idea de tener rápidamente una organización ágil que funcione con velocidad, eficiencia y transparencia. Son los tres elementos que queremos cuidar. Y estos dos días que vamos a trabajar intensamente, creo que vamos a poder priorizar y ustedes van a poder regresar con las inversiones que les permita culminar obras que en estos momentos las tienen paradas. Gracias. Seguidamente, palabras del Gobernador Regional de la Libertad y Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, señor Luis Valdés Farías. En primer lugar, saludar al señor Presidente de la República, Martín Vizcarra, agradecerle por esta apertura que siempre también nos ha mostrado. Saludar a mis amigos, hermanos gobernadores, a los señores ministros. En verdad, es una mañana también de satisfacciones porque nos juntamos para planear el desarrollo del país. Y eso es importante. Pero así como de satisfacciones, también tenemos grandes retos, grandes desafíos que estamos seguros vamos a asumirlo con la mayor responsabilidad. Independientemente de los tiempos que nos quedan ya como gobernadores, y es que somos conscientes que el 31 de diciembre nosotros debemos rendir cuentas, debemos rendir también satisfacciones a nuestra población. Pero también creemos que estamos con la responsabilidad de dejar a los futuros gobernadores con herramientas efectivas al momento de resolver los problemas de la ciudadanía, de la población, de los 32 millones de peruanos a quienes representamos. Y es que los gobernadores encarnamos esa necesidad plena de la población y somos conscientes que tenemos carencias, deficiencias, brechas en educación, en salud, que lo hemos repetido hasta el hartazgo. Pero no solamente en esos dos grandes sectores que de hecho son la base del desarrollo del país, sino también en sectores como la infraestructura, en los diversos niveles también, como agricultura, como infraestructura vial, tecnología. Hoy no podemos hablar de un mundo o de un país desarrollado, de un país competitivo en el marco global, si no tenemos tecnología. Y es una gran carencia, una gran brecha que debemos empezar a mirar desde ahora y desde las regiones. Pero además, como la tecnología es necesaria, también debemos hablar, por ejemplo, de la innovación. Y es que si queremos también desarrollar y tener esperanzas de futuro para nuestro país, creemos que el Estado peruano tiene que invertir en innovación. Y la innovación tiene que ser un eje transversal. Y por eso que hoy la presencia, señor presidente, señor premier, señores ministros, nos da una esperanza de poder juntos planear ese Perú que todos soñamos. Un Perú inclusivo, un Perú sin brechas, un Perú donde los peruanos podamos vivir con las mejores condiciones de vida. Se ha repetido también mucho que el país es un país lleno de oportunidades, un país rico, y no me cabe la menor duda. Creo que lo que ha faltado hasta ahora es ese trabajo en equipo. Y es que no podemos trabajar de manera divorciada, de manera separada, aislada. El país como Estado es un Estado unitario y la responsabilidad es de todos. Vemos en su presidencia, señor presidente de la República, una gran esperanza porque usted también ha sido gobernador, al igual que el premier, y sabe cuáles son las dificultades que pasamos nosotros para atender a un ciudadano, a una madre de familia, a un maestro, a un campesino. Pues esas necesidades hoy nosotros las tenemos y créanos que es nuestra preocupación y nuestra prioridad. Así que esta mañana, ya lo han dicho, es una mañana de trabajo, donde estoy seguro que no vamos a ver solamente el corto plazo, vamos a ver el mediano y largo plazo. Solo así aseguraremos que nuestros ciudadanos, los peruanos, podamos tener esa y renovar esa esperanza, esa fe que de hecho tiene que ser importante también en este modelo de trabajo. Estamos a su disposición para seguir trabajando en equipo, señor presidente. Hemos notado desde el primer día que usted asumió la presidencia, esa apertura. Y es importante, mire, estamos a menos de tres semanas de su asunción a la presidencia y nos convoca a un gore ejecutivo extraordinario. Eso desde ya es una esperanza. Y además con los mensajes que hemos tenido en reuniones preliminares, nos asegura que el desarrollo del país va a llegar, pero va a llegar desde las regiones, de la mano como ustedes, los gobernadores, los ministros, y algo muy importante, y aprovecho la presencia de los medios de comunicación. Esta responsabilidad es una responsabilidad de todos, los mismos ciudadanos, de cambiar actitudes, por ejemplo, de ayudarnos a fiscalizar, a controlar. La corrupción ha sido y es un flagelo hoy en día social que debemos desterrarlo. Pero para ello no solamente necesitamos normas exigentes, normas que se cumplen, se respetan, sino también una ciudadanía consciente de un problema que en verdad es estructural, que es social y que de repente nace de la misma casa, de la misma familia. Y mi vocación a trabajar todos juntos para luchar contra la corrupción, para trabajar por el desarrollo del país, y así solamente aseguraremos que las futuras generaciones vuelvan o vengan en mejores condiciones. Muchas gracias, presidente, y a su disposición, y manos a la obra a trabajar. A continuación, palabras del señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenos días, tengan todos ustedes, un saludo para todos los gobernadores regionales, los ministros, las ministras y los funcionarios que también acompañan en este gore. Como bien lo decía el presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, este es un gobierno que recién empieza sus funciones. Es un gabinete que justo hace dos semanas asumió la responsabilidad. Un lunes como hoy, hace dos semanas, recién juramentó el Premier con todo el equipo que ustedes ven al frente. Y quisimos incluso tener la primera reunión a la siguiente semana. Sin embargo, como todos ustedes conocen, teníamos la Cumbre de las Américas. En consecuencia dijimos, inmediatamente termine la Cumbre de las Américas, que es la presencia del Perú en el contexto internacional, empezamos el trabajo hacia adentro del Perú a través de este gore, que es de alguna manera una cumbre hacia el interior del país, porque están representadas todas las regiones. Y coincidentemente, la Cumbre de las Américas ha sido la octava, y este gore ejecutivo es el octavo. Es el octavo. Así que estamos, igual que con presidentes de los países de las tres Américas, ahora estamos con gobernadores, antes también eran presidentes de las regiones del Perú. Y continuamos este trabajo. Este trabajo que tiene mucho por hacer. Y por eso es que, disculpen que hayan sido citados relativamente temprano, a las siete de la mañana, porque también, y a los consejos de ministros igual, los empezamos a las siete, porque hay tanto por hacer que no podemos perder minutos y horas. Y tenemos que tratar de aprovechar al máximo el día para ir cumpliendo poco a poco las tareas que nos han encomendado. ¿Por qué hemos adelantado el gore? Ustedes saben, ya había un gore programado más adelante. Porque somos conscientes también que los gobiernos regionales, como los gobiernos locales, concluyen su gestión a fin de año. Entonces, tener una reunión de acá a un mes significa un tiempo sumamente importante donde se podrían tomar decisiones coordinadas que irían en beneficio directo de una culminación de gestión que nosotros queremos apoyar para que sea exitosa. porque el éxito de cada gestión regional va a redundar en la mejora del bienestar de vida de todos los ciudadanos. Y esa también es nuestra responsabilidad. Y por eso queremos ver dónde se traslapa la responsabilidad netamente regional en función de las transferencias de responsabilidades que este proceso de descentralización tiene la región con lo de los ministerios para poder buscar las sinergias para que puedan lograrse los objetivos tal como todos los deseamos. Por eso el día de hoy queremos, como es un gore que queremos que ya tenga resultados de manera inmediata, estamos pensando en reunirnos en cinco mesas temáticas. variando en esta oportunidad la estructura de los gores anteriores que la retomaremos seguramente en el próximo. Pero en esta queremos básicamente hacer un trabajo de coordinación en cinco sectores. Educación, salud, vivienda y saneamiento, transportes y reconstrucción. En esos cinco sectores quisiéramos nosotros que haya una coordinación estrecha entre los gobiernos regionales y los ministerios para ver qué proyectos en torno a estos sectores tienen algún proyecto, alguna deficiencia, alguna dificultad que el trabajo conjunto puede lograr de una vez retomar la marcha de los mismos. Seguramente puede que haya proyectos de otros sectores igual de importantes. Eso lo veremos también, pero ya lo veremos directamente en la relación de apertura constante que tenemos con los gobiernos regionales. Pero queremos que estén en esos sectores y en cada uno de esos sectores esté un representante del Ministerio de Economía y Finanzas con capacidad de decisión. porque sabemos perfectamente que por más voluntad que haya de un sector si el MEF no tiene claridad de la importancia del proyecto que concertadamente se ve, entonces al final se acuerda y luego pasa al MEF para que sea revisado. Queremos que de una vez en esa misma instancia esté el sector y esté el MEF para poder de una vez comenzar a trabajar. Entonces, esa es la idea. La idea, entonces, los proyectos que están en ejecución pero que tienen dificultades que le limitan el avance o que por cualquier inconveniente un proyecto está paralizado por un tema administrativo, un proceso de control o falta de presupuesto y que sea paralizado, entonces ver los mecanismos que hacemos. Falta una autorización de ambiente, falta una autorización del sector propiamente dicho o falta un presupuesto adicional para que termine, queremos ver. Sabemos que uno de los retos que tenemos nosotros como gobierno es reactivar la economía. Y para reactivar la economía necesitamos empezar reactivando la inversión pública. Y aquí somos los responsables de la inversión pública más un sector también importante que conversaremos también con ellos que son los gobiernos locales. Pero entre el gobierno nacional que son los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ahí está la inversión pública. Entonces tenemos que ver qué hacemos para que esta inversión pública reactive. La reactivación de la inversión pública también va a servir como locomotora para que venga la inversión privada porque la inversión pública también es generadora de confianza que requiere la inversión privada. Ya importantes proyectos de inversión privada han manifestado su voluntad e interés de nuevamente comenzar a trabajarlos. Algunos proyectos que están un poco en un compás de espera porque somos conscientes que la crisis política que hemos tenido en los últimos meses ha afectado todo el desenvolvimiento normal de los procesos administrativos que teníamos. Sin embargo, yo creo que sujetándonos estrictamente a lo que manda la Constitución, dando la sucesión correspondiente, esta crisis ha sido superada. queremos que la confianza en las autoridades regrese de la población hacia sus autoridades. Es un tema que sabemos que no es fácil. Tenemos que ganarnos la confianza con todas y cada una de las acciones y para eso tenemos aquí un equipo que está dispuesto a trabajar intensamente con mucha transparencia y honestidad para que vea la población que estamos a su disposición. Pero si logramos coordinar estrechamente con ustedes vamos a lograr que sea mucho más efectivo nuestro trabajo. Entonces, yo les agradezco su presencia, nos ponemos a disposición de ustedes para comenzar a trabajar como punto de inicio esta nueva etapa de un mismo gobierno, pero que ha habido un cambio de presidente por las circunstancias que ustedes conocen. Sus prioridades queremos hacerlas nuestras prioridades. pero lo que queremos es el sustento correspondiente para que haya con conocimiento el respaldo de las decisiones que ustedes han tomado. Hagamos un esfuerzo de priorización más aún en lo que respecta a los gobiernos regionales considerando que en este año habrá elecciones y en enero del próximo año habrá un cambio de autoridades regionales. más aún con ello hagamos un esfuerzo de priorización cuáles son los proyectos realmente necesarios para su región. Hay muchos proyectos importantes pero hay que ver cuáles en un orden de prioridad podemos de manera conjunta atenderlo. Seguramente nosotros continuaremos pero tiene que haber un orden de prioridad para poder atenderlo porque como bien lo ha manifestado nuestro ministro economía hay recursos pero no para hacer todo a la vez entonces tenemos que responsablemente priorizar y comenzar a atender en ese orden de prioridad. Por último en el gobierno nacional estamos haciendo un esfuerzo de eficiencia hay mucho gasto corriente que hemos identificado en los ministerios y quizás también algún tipo de gasto superfluo habiendo tanta necesidad tenemos que hacer un esfuerzo de identificar esos gastos para que ese recurso no regresarlo al MEF que se quede en los ministerios pero que se utilice en inversión que va directamente en beneficio de la población. Queremos que nos acompañen en ese esfuerzo de buscar la eficiencia en cada uno de sus gobiernos regionales en cada uno de los municipios para que la población tenga la confianza que sus autoridades están haciendo el esfuerzo de usar hasta el último sol directamente en obras de progreso y desarrollo. Si trabajamos juntos yo no tengo la menor duda que vamos a tener un resultado exitoso. Como bien lo dijo el gobernador Valdés yo he sido al igual que ustedes gobernador de una región así que conozco perfectamente cómo funciona administrativamente presupuestalmente la región y por eso esa experiencia puede ayudar a que la relación sea mucho más fluida y sea de mayor cercanía para tomar las decisiones más adecuadas. Así que les agradezco la presencia casi mayoritaria de todos los gobiernos regionales todos están acá con todos los ministerios que es la forma de mostrar nuestro compromiso por el Perú. Juntos empezamos este trabajo que ya se venía ejecutando pero con un nuevo lanzamiento esperando que los resultados realmente sean tangibles tangibles en beneficio de toda la población. Yo quisiera que entre hoy día y mañana hagamos luego un resumen y digamos realmente si hemos avanzado de manera efectiva y si es que podemos con las nuevas herramientas que tengamos fruto de esta reunión regresar a nuestras regiones con la confianza que vamos a tener mayores perspectivas de trabajo conjunto. Así que muchas gracias bienvenidos esta es su casa y estamos a disposición de ustedes para trabajar juntos por el desarrollo de Perú. Gracias. Bien de esta manera entonces el presidente de la república Martín Vizcarra ha dado inicio a esta reunión extraordinaria del gore ejecutivo ha indicado de que se ha adelantado se ha realizado esta reunión extraordinaria y es que no hay tiempo que perder en varios municipios gobiernos regionales este es su último año de gestión y lo que ansía el gobierno el poder ejecutivo es que se logre que cada gestión culmine de manera satisfactoria ha indicado entonces el presidente de la república de que se establecerán cinco mesas temáticas educación salud vivienda y saneamiento transportes y reconstrucción y en cada una de estas mesas temáticas en las cuales se van a trabajar hará un representante del MEF con capacidad de decisión para echar a andar lo más pronto posible los proyectos que urgen en las distintas regiones del país es la información que tenemos entonces desde Palacio de Gobierno adelante colegas en estudios gracias a les vivo por ese reporte en el transcurso del día no solamente a través de TV Perú Noticias sino a través de la señal informativa de TV Perú TV Noticias 7.3 usted tendrá todos los detalles de este importante encuentro es una nueva edición del Gore Ejecutivo